Dicen que el amor no es un juego que se gane a cara o cruz. ¡Manny Monsalve! ¡Venimos por venganza! Alina era mi vida, pero me metí en una guerra de nunca acabar. Tú nunca volviste a aparecer en mi vida. Y de todos los hombres que viven el mundo te tenías que casar con mi peor enemigo. Ahora es cuestión de honor, porque esto no es amor a la guerra, es guerra por amor. Debería aprender a perder. He aprendido muchas cosas en la vida, pero perder no. Telemundo presenta Una historia basada en un éxito literario. Tu marido me ha matado tres hermanos. ¡Tres! Y me robó la única mujer que he amado en la vida. Dos familias destinadas a odiarse descubrirán que la peor venganza es amar a su enemigo. Más fácil la tuvieron Román y Julieta a que tú y una Monsalve se tomen de la mano. Las guerras no basta con pelearlas, hay que ganarlas. La moneda ya está echada y esta historia no la cambia nadie. ¡No me pueden castigar para amar a un hombre!